Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Cámara y estoy aquí en la Casa de América de Madrid, de la Plaza de Cibeles, y estoy con esta persona maravillosa que se va a presentar también. Me llamo Héctor Abad Fasio Lince, vine de Colombia para varias cosas y estoy muy contento de estar en Casa de América, que ha sido mi casa muchas veces. Bueno, la gestación es toda una vida y con un origen trágico, que es también el final del libro, fue una gestación de años, de decenios incluso, casi de 20 años, mientras yo encontraba la distancia y el tono para poderlo escribir. Intenté escribir el libro con las herramientas de la ficción, cambiando circunstancias, nombres, hasta ciudades, pero no encontré ahí, no estuve satisfecho, hasta que en 2004, 2005 lo pude escribir y se publicó en el 2006. Fueron muchos años de gestación interna, de un trabajo inconsciente del cual uno no se da cuenta. Bueno, es muy bonito, le ha dado vida otra vez al libro. Es un libro que sí, como usted dice, se ha mantenido, más o menos lo han seguido leyendo, en España, en Colombia y en otros países. Como dicen aquí, es un libro como de lluvia fina, de llovizna, que va cayendo y sigue cayendo, dura más. Pero ahora con la película y con la cara de Javier Cámara superponiéndose sobre el rostro de mi padre, casi como en el epígrafe del libro, que es, y por amor a la memoria llevo sobre mi cara la cara de mi padre. Y ahora la cara de Javier se superpone a esas dos caras y como que le da una nueva vida y la lluvia fina se vuelve como un chaparrón muy bonito que riega el libro y reverdece. Cierto. Bueno, primero decir que es un gusto estar en la Casa de América y que cuando uno piensa que es la Casa de América, piensa que es la casa como de allá, de la gente de allá, ¿no? Es la gente de América, ¿no? De usted y de tantos millones de personas, ¿no? Pero claro, hasta este momento no me sentía dentro de la Casa de América como miembro americano también, ¿no? Y de repente me ha dado un cosquilleo, dije, ¡ay, qué bueno que es la Casa de América en España, pero en el fondo España también es parte de América! O sea, toda la literatura que leo últimamente, las películas brillantísimas que se hacen en todos los países desde la punta de Chile hasta lo más alto de México, de toda la música que nos invade, entre comillas, porque nos invade los oídos de una forma melodiosa y rítmica, proviene mayoritariamente de aquel continente que gracias a todo, además, incluso, habla nuestra misma lengua y tenemos la suerte de entender, ¿no? Entonces me siento como el invitado hoy, ¿no? Estoy en la Casa de los Americanos y de repente me invitaron a venir. Y de repente a la vez me doy cuenta que estoy en mi país dentro de la Casa de América. Y es un poco el proceso que me ha pasado en esta película, ¿no? Que me inviten a hacer una película de una historia absolutamente colombiana, de una familia de Medellín, de un hijo y un padre tan absolutamente identitarios de una región, pues, y que sobre todo el resultado haya sido tan bonito, tan aleccionador, tan íntimo, tan emocionante, tan divertido, tan enriquecedor. Digo, qué bueno que haya estas posibilidades de conocernos y de tenernos en estos lazos que tenemos que a veces no los atrapamos porque son inaprensibles, pero que están ahí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, amo a este hombre. Lo amo profundamente así. Amo a su hija, amo a su hijo, a su mujer, a su familia, amo a su mamá. Y, por supuesto, amo a su papá, al que yo he tenido que interpretar y del que me he enamorado y al que admiro y al que quiero y al que he tenido la suerte de poder aprender, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que pasa con las películas y con las cosas que son inaprensibles, ¿no? Los pensamientos escritos en un libro, la música que uno escucha, las razones que un actor hace para hacer esto o no hacer esto. Entonces, de repente, digo, toda esta cosa inaprensible del arte me subyuga y me emociona, ¿no? Entonces, qué bien estar aquí hablando con vosotros de todo esto. Como diría el título de un libro de Manuel Puig, es Sangre de amor correspondido. Sangre de amor correspondido. Afortunada. ¿Cómo se decía? ¿Manuel Puig o Manuel Puig? Bueno, no sé, nosotros no sabemos mucho catalana ya. Qué buen autor. Entonces decimos Puig, pero seguro se pronuncia como dices tú. No, no, aquí en Madrid diríamos Puig. Ah, bueno. Y en la ríoma también. En Cataluña nos dirían Puig. Sí, bueno. Esa es la riqueza también, que aquí tenemos muchos idiomas ricos también. Sí, sí. Bueno, muchos retos, muchos retos muy bonitos, ¿no? Muy bonitos. Por ejemplo, ellos dicen muy bonito. Y yo siempre les decía a Héctor, ¿tú no te das cuenta que tú pronuncias la I? No dices, ah, es muy bonito, muy bonito. Pero ellos pronuncian y su familia pronuncian, no, eso es muy bonito. Y entonces esa melodía de puntualizar las palabras ahí, de repente empecé a entender que el acento que yo hacía no era el acento de Medellín lógico y clásico, sino que era el acento de una familia, ¿no? Entonces, muchas cosas muy ricas en esa historia, muchas, muchas. Sí. Conocer a su papá, conocer a la familia, tener tantos datos, tantas, tantas... Es el personaje que con más información he jugado a la hora de interpretar. Y eso también asusta mucho porque ves que hay mucha cantidad de... Hay mucho personaje para interpretar. Había mucha historia para interpretar. Pero no, ha habido mucha ayuda también. O sea, Daniela, la hija de Héctor, aparte de ser una magnífica documentalista y directora de cine, nos ayudó como continuista, como script dentro de la película. Y estaba sentada a la derecha de Fernando en cada una de las escenas. Y yo iba corriendo o ella venía corriendo a moderarme cualquier cosa o cualquier pequeño acento, cualquier derivación que yo me hubiese inventado. Pero no solo ella, todos los actores. O sea, yo recibía... Yo cada vez que se decía corten, yo decía, bueno, entonces ahora venía el niño y me decía, no, pero no se dice así, pero se dice así, pero cómo dijo... Y se rían de mí. Ay, mire cómo dijo, se inventó el colombiano. Pues no, pues eso no, eso se dice en Bogotá, acá no se dice... Entonces yo de repente me tomaba notas, intentaba como concentrarme un poco y lanzarme a la aventura de esta película Río, que es una película Río bellísima. Y es verdad, es que era más difícil. Es que el español de Bogotá es distinto y el de mi casa también es distinto al español de Antioquia. O sea, que tú tenías que tratar de hablar en un español de una casa. Yo estaba en Italia con Sorrentino. Antes de irme para allá ya estaba todo montado, todos estaban los actores, llevaban meses ensayando. Se había retrasado la película por una serie de circunstancias. Se había pensado en actores colombianos, pero al final pues entré yo en la película, entonces tuvieron que esperar a que yo acabara. Entonces yo estaba en Italia y yo recordaba pues los acentos de narcos, las S, esas cosas así, esos acentos más talos. Entonces claro, cuando llegué y oí a estos franceses, porque para mí era como un idioma francés hablar, digo, pero ¿en qué habla esta gente? Entonces dije, Dios mío, ya llevo tres meses haciendo un trabajo horrible y voy a tener que empezar de cero y quedan diez días para la película. Ahora, sálvese quien pueda, quiero salir corriendo, ¿no? Pero bueno, esas fueron las dificultades, un poco el acento porque es tan bonito, es tan rico lo que oís ahí. Está tan dentro de uno, o sea, uno habla como camina, uno camina como habla, uno siente como habla. Entonces cuando uno dice, ¿qué hubo, mijo? ¿qué hubo, mijo? Entonces aquí de repente decimos otras cosas, pero el ritmo de allí te lleva a un lugar de un perfume que ya te perfuma y tienes que evitarlo un poco. Pero dices tú, ¡ay, qué bello! Porque yo me enamoraba de las frases, de las palabras de Patricia Tamayo hablando de Juan Pablo Urrego, de todos los actores. Y dije, ¡qué bonito habla esta gente! Y me quedaba así tonto mirándoles y decía, ¡ay, espera que me toca decir a mí todavía! Pero del ritmo, de ese baile del idioma que tiene el colombiano, ¿no? Es lindo que el español se hable en muchas partes, porque yo vengo aquí y siento como si estuviera viajando al pasado, a lo que probablemente hablaban, así hablaban hace unos siglos. Y me imagino que cuando ustedes van a América les pasa lo mismo, ¿no? Aquí llegaron unos que hablaban más parecido a cómo hablan estos montañeros. Mi abuela hablaba como algunas expresiones que usaban en Colombia. O sea, claro, porque el castellano antiguo que viajó, había cosas que se perpetuaron, había cosas que desaparecieron. Que desaparecieron aquí, otras allá. Por ejemplo, la canilla, apaga la canilla. Sí. O sea, apaga la canilla es el grifo en la rioja, ¿no? Sí, cierra la canilla. A veces la canilla, y entonces cuando yo lo oí allí, de repente me emocioné, dije, ¡ay, qué dijo tu abuela! Dijo, no, que apaga la canilla, que cierra la canilla. No, es que eso lo decía mi abuela igual. Entonces, de repente, me ha pasado mucho. Me ha pasado en Perú, en Cuba, en Colombia, en Paraguay. O sea, hay montones de expresiones que te retrotraen a un lugar muy infantil para mí también. Sí, sí, son palabras que vuelven, que eran del abuelo, de la bisabuela, y vuelven presentes en un niño. En La Oculta, por ejemplo, en tu novela, en La Oculta, cuando cuentas toda esa caravana de gente llegando y conquistando ese terreno, esa riqueza de ese lenguaje, esas palabras, los nombres de los árboles. La cantidad, los pájaros, toda esa cantidad de datos que das en esa novela que dices tú, ¡qué cosa tan bonita, qué riqueza de lenguaje tenemos! O sea, en cada país es un idioma, aunque sea el mismo, y eso era muy difícil de hacer. Me fui de tu pregunta, pero sé cuál era. Sobre todo porque el inglés ha sido el que ha viajado siempre. El idioma inglés es el que ha viajado. Los negocios se han hecho en inglés. Entonces, todos los países... De repente hemos descubierto, no vosotros, pero quizás los que pensábamos que nuestros productos no se veían fuera, o no se perfumaban de otros países, cuando nuestras series no han viajado, nuestras películas, no teníamos referencias. Ahora han tenido que venir una serie de grandísimas plataformas americanas del norte a decirnos que somos un éxito en algunos países de Hispanoamérica o que algunas películas hispanoamericanas son unos éxitos increíbles en Corea. Entonces dices, ¡ah! Entonces hay algo que es interesante. O sea, los americanos nos han traído, los americanos del norte, nos han traído una especie como de orgullo adquirido que durante muchos años se nos ha robado, que es sentirnos orgullosos de que lo que hacíamos aquí podía ser perfectamente un material para vivirlo en otros lugares. Ha pasado con los libros, ha pasado con la música, pero de repente ahora con las series, con las películas, es impresionante y esperamos y deseamos que con el olvido que seremos pase esto, porque es una película universal, es la historia de una familia, de un niño del amor por su padre, por la historia de los recuerdos de una familia, de un país, de una época. O sea, yo lo hemos hablado muchas veces y yo digo, ¡esta película va a ser un éxito en Japón! De repente lo digo, digo, ¡esta película va a ser un éxito en Australia! ¿Dónde no va a ser un éxito? Si lo que contamos es lo que sentimos todos cuando un papá se nos va, cuando un hermano se nos va, cuando uno va creciendo, cuando uno se va encontrando con la vida, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá. Sí, el imperio y las colonias pueden ser una gran tragedia, pero cuando crean una lengua tan, tan grande, eso hay que aprovecharlo como una riqueza inmensa de variedad en todo, en lo que decías antes, en la música, en las palabras que parecen viejas, pero que son actuales allí, o que parecen viejas para nosotros acá y son actuales acá. Digamos que toda novela tiene, para mí, un problema que es el problema de la voz. ¿Con qué voz voy a contar esta historia? Y esa voz, me demoré mucho en encontrarla, dos libros me dieron la clave, dos libros, curiosamente, de judíos, italianos, de Turín, y yo estudié en Turín, el libro de Primo Levi, Secuestro a un Huomo, si esto es un hombre, que me enseñó que se podía hacer algo testimonial en primera persona, sin que eso pareciera una arrogancia o una vanidad, sino como algo importante desde un punto de vista histórico y político. Pero el tono de voz me lo dio otra judía, Natalia Ginzburg, que escribió Léxico Familiare, que cuando lo escribió, ella decía que no podía cambiar ni un nombre, ni una expresión, ni nada. Y ella escribió ese libro en el italiano de su casa. Y yo dije, ah, bueno, voy a escribir este libro en el español de mi casa. ¿Cómo decías tú? No era ni siquiera el español de Medellín, era. Yo tenía que oír dentro de mi cerebro hablar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas. Todas las frases tendrían que haberlas dicho ellos, podían haberlas dicho. Y si no las podían decir, pues no las podía escribir. Así es. Pero sí, es que es una película escrita, o sea, es un libro escrito desde la mayor de las intimidades. Cuando a uno le toma décadas escribir es porque uno le tiene un respeto y un miedo y una conciencia y tantos recuerdos amontonados que se toma tanto tiempo en ordenar y de qué manera, y tomar la distancia, que siempre es lo lógico. Con la película no se ha sucedido lo mismo. Era interesante que Fernando, David Trueba, el que ha organizado, el que ha escrito el guión, Fernando el director Trueba y yo como actor, estaba bien que fuéramos españoles. O sea, sí es cierto que a veces hay algunas invasiones que no son bienvenidas. Por ejemplo, a mí las películas que se han hecho sobre Lorca con directores extranjeros o con actores extranjeros, de repente siempre digo, ay, qué pena, no hemos hecho la gran película de Lorca. No sé, o no hemos hecho la gran película de Puñuel o de Dalí o de Picasso o de Cervantes, por ejemplo. Yo creo que no hemos hecho la gran película de Cervantes. Igual es porque le tenemos cierto respeto a nuestros clásicos y pensamos que son demasiado clásicos como para no tratarlos como personas reales. Pero a veces cuando uno desde fuera va a contar la historia de los que están dentro, va con cierto respeto y con cierta humildad. Yo creo que nosotros nos enfrentamos a eso y con... Y sí es verdad que hubo un momento en que dijimos, a ver, vamos a ver, Fernando, es la película de Fernando, la va a rodar Fernando, es su película. Y él tenía claramente que esa película era de él y que tenía que dar su punto de vista sobre la película y contar su historia también, su versión de los hechos. Entonces lo hizo con mucha humildad, pero también con mucha personalidad, creo. Sí. Y de todas maneras toda la tropa, digámoslo así, era colombiana. Bueno, claro. Entonces ellos también van jalando, es como una corriente que te arrastra. Sí, sí, no, claro. Por ejemplo, aquí vive, yo ahora me quedo en la casa de un peluquero, que era el peluquero de todas mis hermanas y el peluquero de mi madre, y él fue a ver la película. ¿Vive en España? Vive en España hace 20 años y aquí estudió filosofía. Y dicen, no, quiero volver a tocar unas tijeras en mi vida. Y yo le dije, ve a ver la película y bueno, fue al pase de periodistas. Y él me dijo, es que tu mamá, la que hace de tu mamá, estudió todos los gestos de tu mamá y un peluquero te conoce bien. Y tus hermanas, cada cual estudió a tus hermanas. Él estaba feliz porque conoció a esa familia cuando era peluquero en otra vida, hace 30 o más años. Y él tenía una peluquería que era a la entrada de la oficina de mi papá, como del consultorio de mi papá. Se combinaban peluquería y luego el despacho de este señor. Entonces, fue muy bonito que él viera la película y que tú lo convencieras y que la corriente colombiana también lo devolviera a esos años. Y estamos hablando en Casa América, volvemos a lo mismo. O sea, esa mezcolanza maravillosa de distintas culturas, de distintos pensares, de distintos haceres, de gente talentosa unida haciendo una película. Además, para una película, evidentemente hay un capitán que toma las decisiones, pero si ese capitán es inteligente y tiene la experiencia suficiente, sabe que si está rodeado de gente inteligente, como en esta película, va a tocar, va a coger todo lo que pueda, va a aprenderlo todo para meterlo ahí. Y había mucho talento, muchísimo. O sea, el equipo técnico, Fernando lo dijo, es uno de los más brillantes con los que ha trabajado nunca. La gente más abnegada, sin contar las horas de rodaje, sin contar, no pensaban en ningún momento. A veces el productor se preocupaba y decía, no, pero es que nos hemos pasado una hora. Y Fernando decía, no, es que vamos a hacer esto. Y el equipo decía, no, no, lo que diga Fernando. No, no, nos da igual. No, nosotros queremos hacer esto porque este plano es necesario. Y luego el director corta escenas igual fundamentales que tardamos tres días en hacerla, pero el equipo fue abnegado, el equipo actoral impresionante. Toda la gente que estaba a favor remó a favor de esta historia. Y así es la película, está llena de emoción y llena de actos positivos, porque todos queríamos poner nuestra impronta ahí. Sí, el mismo productor, digamos, pusieron más dinero del que se suele poner en Colombia para todo, para la música, para el tiempo de rodaje, para que también Fernando estuviera cómodo. Entonces los productores, pues Gonzalo Córdoba y Caracol fueron generosos, no en términos de dinero europeo o italiano mucho menos, pero para Colombia era una producción generosa e importante. Entonces eso también... Y generosos en confianza. O sea, evidentemente sabes que viene un director con la sapiencia de Fernando y que es un ganador de Oscars, de Goyas, de premios internacionales en festivales, que es un tipo que ha hecho varias obras maestras, que forman parte de la historia del cine español y del cine mundial. Pero sí es cierto que tienes la confianza de decirle a ese señor, bueno, venga a contar nuestra historia, esto es lo que tenemos y todo esto le podemos ofrecer. Fernando pidió 10 semanas de rodaje. Ya nadie prácticamente rueda, incluso aquí 10 semanas de rodaje, pero él dijo, son necesarias. Si queremos contar bien esta historia, ahí tenemos que ir tranquilos, tenemos que darle el espacio a cada personaje. Y luego ya limpiaremos y luego ya la uniremos. Pero claro, me imagino que un país como Córdoba en 10 semanas, ¡qué locura! Si aquí rodamos en 3 semanas o en 4, ¿no? Como se hacen ahora las cosas. Yo recuerdo a Fernando diciéndole al productor, a Gonzalo Córdoba, como con miedo casi, que él quería que buena parte de la película fuera en blanco y negro. Cuando hay un productor que solo piensa en taquilla y en el retorno y en el dinero, puede que eso fuera difícil. En cambio, de inmediato le dijo lo que tú quieras. No, pero tú sabes que Gonzalo es divino. Gonzalo es un príncipe. Es un príncipe y es un artista, es un tipo sensibilísimo. Qué maravilla que haya en esos despachos gente tan sensible. Yo lo único que quiero es que la gente que esté viéndonos en Casa América, que se sienta orgullosa de sus cineastas, de sus autores, de sus autoras, de las cantantes, de sus músicos, como lo estamos en todos los sitios. Había cosas muy preciosas. Cuando yo fui a rodar, cuento una anécdota tontísima, fui a rodar a Perú una película y entonces se estrenaba un musical de Chabuca Granda y el productor, que ahora es un gran amigo mío, me dijo «Mira, tenemos unos tickets para ir a este musical». Y después te digo «Claro, sí, sí, quiero». Y entonces cuando todo el mundo eran los grandes éxitos de Chabuca Granda, que aquí evidentemente se han cantado en voz fundamentalmente de María Dolores Pradera, pero cuando de repente la gente se puso de pie en el teatro a cantar la flor de la canela, todo el teatro principal de Lima se levantó por la flor de la canela, yo me levanté y canté la flor de la canela, entera de principio a fin. Y el productor se giró, me miró y me dijo «¿Cómo tú sabes esta canción?». Y le dije «Porque forma parte de mi vida, porque esta canción forma parte de mi vida, como tantas y tantas canciones de Chabuca Granda, de Atahualpa Yupanqui, de Silvio Rodríguez y de cualquier mexicano de pro que ustedes piensen». O de Bebo, como en el caso de Fernando. O de Bebo Valdés. Entonces, claro, digo «Está bien que todo esto, que la gente sepa que también vemos lo que ellos hacen, ellos ven lo que nosotros hacen, que nos retroalimentamos y que estamos más vivos que nunca, que nunca». Entonces, es fascinante entendernos y conocerlos y saber que tenemos esas raíces y que nos hemos leído, y que nos hemos tocado, y que nos hemos disfrutado y admirado. Sí, hay una mezcla que es como cultural, que nos entendemos, nos entendemos bien, salvo algunas palabritas. Culturalmente es importante, pero luego hay como unas intuiciones de la intimidad. Yo creo que era muy bueno que hubiera una visión lejana, española, de esta historia, de esta película y de ese país, pero sin yo saberlo he encontrado después como unas rimas y unas afinidades, por ejemplo, con Fernando y con David. Yo no sabía que ellos hubieran perdido a dos hermanos jóvenes por enfermedad, que es una parte de la historia importante en la película, y eso crea como una afinidad electiva. Y bueno, y en el caso de Javi también hay afinidades electivas para mí importantes en lo hondo del protagonista. Sí, a mí, por ejemplo, que esta película me pille con la madurez de haber hecho esta película siendo padre, a mí me removió mucho, me removió muchísimo. O sea, yo nunca, yo por ejemplo, cuando hice Truman, me acuerdo que Ricardo Darín dijo, yo quiero hacer esta película porque uno tiene que aprender a despedirse bien de las personas que se van a morir. Y yo en esa reunión con él le dije, ¿sabes qué? Yo no me despedí bien de mi papá y lo vamos a hacer en esta película. Entonces hicimos Truman desde un lugar doloroso pero cómico, pero había una raíz muy potente en eso. Y al hacer esta película también me pasa algo muy especial siendo padre. Digo, qué suerte, qué suerte que yo tenga este escalofrío de distancia pensando que mis niños están en España y yo estoy aquí abrazando a otro niño de 10 años y a otra niña preciosa de 10 años que iban a ser dentro de 10 años. Digo, o sea, no tengo que extrapolar nada, estos son mis hijos, ya, ya lo son. Y entonces yo les besaba cada día, les apachurraba y ellos me decían, ¡ay, ya, déjanos ya de besar! Porque yo echaba a mis hijos de... Entonces yo de repente dije, ya, esta es mi familia, esta es mi mujer, estos son mis hijos, esta es mi casa. Y de repente nunca he tenido la clarividencia de hacer una película desde lo hondo. Y en algunos momentos sentía esa profundidad de lo hondo. Y luego yo le dije a Héctor, varias veces invoqué a su papá directamente, porque había escenas muy difíciles. Y yo decía, si estás por acá, ayúdame, ayúdame porque... Bueno, mi mamá también lo invoca y cree que hace milagros, le encuentra las llaves, la billetera, así se le pierde. Es que tu mamá es maravillosa. Sí, yo siento con esta historia y con el libro y ahora con la película, sobre todo sentía un gran deber de recuerdo, un gran deber de mostrar las cosas como pasaron, como fueron, de decirlas. Pero también eso me permite, eso me da la posibilidad como del olvido y de cierto descanso. Y por eso el libro también, a pesar de ser un libro de memorias, es un libro que tiene la palabra olvido en el título y en la película también. Porque cuando uno ya lo pone fuera de sí el recuerdo, pues hay como una obligación, un deber de recordar que ya no es tan agudo. Y entonces uno puede casi que descansar, está bien, ya, ya hice el trabajo del recuerdo, ahora puedo vivir más hacia adelante, que me interesa mucho más el presente y el futuro que el pasado. Entonces hay un descanso de, no de olvido, pero que me dice, si quieres te puedes permitir olvidar, no hay problema. Ya tu memoria está en otra parte, ya está puesta en un actor, en unas escenas, en unas palabras. Por eso mismo ese acto generoso del autor que pone toda su vida en unas palabras para intentar olvidar, cuando algo se enquista en una sociedad, cuando algo, remitiendo un poco a tu pregunta, cuando algo se enquista tanto en una sociedad es necesario que surjan voces contando la intimidad de sus sentimientos para que la gente sepa que contando la intimidad, que contando la fragilidad, que uno sana y que una sociedad sana. Y yo creo que es interesante que voces sabias y también voces artísticas y voces de muchos ámbitos puedan contar lo que sienten y lo que padecen. Sí, como mucha gente ha sufrido lo mismo, al ver interpretado su sufrimiento, su dolor, la injusticia, se sienten también representados. Están hablando por los que fueron injustamente asesinados. Están hablando muchas veces por mí, por mi familia, por mi hermano, por mi hijo, por mi padre, por alguien que también. Porque cuando matan a alguien, generalmente se dice, ah, algo habrá hecho, no, por algo habrá sido. Como recalcando una frase como si fuera culpable. Y sí, en este caso algo había hecho, pero no había hecho nada mal, ni nada para que lo mataran. Exacto. Por favor. Bueno, era muy lindo ver en el año 19, nadie sabía lo que se nos iba a venir encima, a este señor poniendo vacunas, como las ponen ahora. Bueno, tal vez había que hervir las jeringas, pero de resto era muy parecido. Bueno, las servía, yo las serví. Tú las servías. Ahora tienen que estar a menos 80 grados, que es como hervirlas. Sí, mi papá fue un pionero en la vacunación antes de viruelas y después de vacuna antipoliomielítica y en la higiene. Entonces, pareciera hecho después, pareciera hecho a posta para aludir a lo que pasa, eso de enseñar a lavar las manos, pero no. Tú eres testigo de que eso se grabó a mediados del 19. ¿Sabes qué compré ayer? ¿Qué compraste? Dos relojitos de arena, chiquititos, porque como ellos se cepillan los dientecitos y se lavan las manos. Hasta que no pase toda la arena. Hasta que no pase todo, no tienen que acabar. Muy bien. Entonces, ellos se lavan muy rápido y dicen, a ver, a la cama, ¿no? Le digo, no. Entonces, compré los dos relojitos acordándome de tu papá. Buenísimo. Y bueno, porque él dice, no, acuérdate que tienes que lavarte. ¿Cuál es esa canción que canta tu hermana? Sí, pues, canta la canción entera. Y yo decía, que desperdicio. Yo, haciendo la película, decía, que desperdicio de agua. Claro, digo, ¿qué cantidad? Imagínate, cómo se nota que en Colombia había agua en ese momento. Porque ahora mismo no puede uno lavarse la mano durante dos minutos, ¿no? Pero claro, uno debe lavarse la mano durante 45 segundos. Entonces, dices, ¿qué tipo tan moderno? O sea, estas cosas se han estado diciendo durante mucho tiempo hasta que por fin llegó un virus maléfico que nos atacó a todos por igual, no solamente a un país, el Ébola, a un país, el SARS, o a unos pobres señores africanos en no sé qué. No, a todos, para que de repente hagamos casos a los científicos y a los médicos y a la gente que nos intenta cuidar. Es que algo tan sencillo es difícil. El doctor Semmelweis, del que hablaba mi papá, hace muchísimos años, cuando se morían las madres después de parir, dijo que había que lavarse las manos. Y así como Trump y otros imbéciles decían que no había que ponerse mascarillas, de él se burlaban. Porque decía, este nos propone unas lavativas inútiles, ¿cómo que lavarnos las manos? ¿Por qué demonios nos tenemos que lavar las manos? Decían los médicos parteros de Austria cuando estaba el doctor Semmelweis. Es que imponer la sensatez, la higiene, la medicina científica es un trabajo de siglos. Como aquella enfermera famosa también, has hecho una película, has escrito algo sobre ella importante, que era esta enfermera que empezó a tener cierta higiene con los enfermos, con los militares que venían de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, no sé qué era. Entonces de repente ella dijo, no, no, es que hay que mantener una limpieza de cada uno. Y le dijeron, pero cómo, no sé, es dificilísimo. Dijo, hay que hacerlo, la asepsia es necesaria. Y de repente ahora ha sido como condecorado, no sé si fue la primera, estoy hablando por hablar, pero creo que fue una mujer muy, muy importante también. Y digo, si es que se iba hablando de esto toda la vida. Y ahora de repente saltó el bicho. Se ve lo importante que es. Exacto. Ay, Héctor, sí, ¿qué proyectos de futuro tienes? Cuéntame. Yo estoy, como suelo hacer, estoy escribiendo, tratando de escribir dos novelas al mismo tiempo. Una tiene que ver con el periódico donde trabajo, El Espectador, y la violencia que sufrió por los narcos en los años 80 y 90. Y otra tiene que ver con un cura, profesor de ópera y de cine, al que conocí y que quería dejar de ser cura y tener una familia mientras esperaba un corazón de repuesto, un trasplante de corazón. Bueno, tengo esas dos historias, una muy social, política, pública y una muy íntima del cura que quiere volver a descubrir el cuerpo. Qué bonito. Pues yo, después de esto, lo mío no tiene nada. O sea, lo mío es... Que no, tú tienes Sorrentino, tienes un papa. A mí me encantaría que Sorrentino hiciera la tercera temporada del joven papa. Me encantaría que se llamase The Spanish Papa, pero no será. No será, no será. Pero bueno, rodamos la tercera temporada de Vamos Juan, que será para HBO Max. Y espero que se vea toda la temporada en Hispanoamérica, porque por ahora solo creo que se podía ver en un canal en Argentina. Y entonces HBO Max se ha hecho con los derechos de la serie y lo estrenará por todo el mundo. Y me encanta que este político corrupto y desastroso cabalgue a lomos de una gran mayor americana para que llegue a todos los rincones. Y por ahora eso. Y espero... No sé. Espero que todo esto que me está pasando me cambie por dentro. Algo me está ocurriendo por dentro físicamente. Que no te cambie mucho tampoco. A mí, por ejemplo, hay una frase que me espanta siempre que digo, ¿por qué dirán eso? Y cuando dice, oye, no cambies nunca. Y entonces yo siempre digo, ay, no, pero yo tengo que cambiar. Que la gente lo dice con mucho cariño, pero es una frase que digo, yo entiendo lo que quieren decir, pero no, no, yo lo entiendo, pero no lo quiero comprender. Yo quiero cambiar siempre. Bueno, uno cambia irremediablemente. Ay, qué rico cambiar. Pero mantén algo. Sí, yo mantengo lo bueno, lo tengo que mantener. Lo malo tiene que salir para afuera. Eso sí. Para afuera, para la calle. Sí, hay muchas cosas de las que nos tenemos que deshacer. Claro. Sí, hay muchas cosas de las que nos tenemos que hacer.